A continuación, los videos más tontos del mundo. ¡Ya rompen aquí! ¡Te mataré! Prepárense, porque ya llegan... Estoy apascado. ...los criminales más tontos del mundo. ¡Diez! Oh, oh, lo siento. Debo irme. Es una emergencia. Rojo en todos lados. Es hermoso. Con los comentarios siempre acertados de nuestro panel de estrellas. Listo, amigos. No es un buen disfraz. Lo mejor es... ¡Eres un loco! Veinte nuevos ejemplos de un comportamiento explícito e ignorante. ¡Bola loca! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Quieres más? Todo el dinero de la registradora. Ábrela. Además, las ocurrencias de Tonya Harding. Dios mío, ¿no tenías algo más grande en los pantalones para usar? ¡Es luz rosa brillante! ¿Delincuentes idiotas? ¡Estén atentos! ¡Te mataré a golpe! ¡Es hora de la venganza! ¡Te mataré, amigo! Ya comienzan... ...los criminales más tontos del mundo. ¡Diez! Cámara infrarroja. Un ladrón felino acaba de entrar en una casa en la Florida. Revisemos el lugar. Ladrón felino, no tiene sentido. Los gatos no roban y si lo hacen no te enteras. Está bien preparado. Una gorra para cubrir su cabeza. Lentes para ocultar los ojos. Y guantes para no dejar ninguna huella. Si lo veamos que hay aquí. Pero el ladrón no sabe que hay una cámara de seguridad filmando cada uno de sus movimientos. O la ausencia de ellos. ¿Qué es eso? Agujas de tejer, un pastel. Esto apesta. Parece que quisiera comprar toda la casa. Creo que leí la ilíada más rápido de lo que él tardó en robar la casa. Olvídalo. ¿Qué son? ¿Lentes de leer? No lo creo. Uno va, toma la radio, el iPod, las joyas, el televisor y sale. Hay un libro sobre diabetes. Mira alrededor, pero no encuentra nada que le llame la atención. Unas botellas de medicamentos. Róbate la planta de plástico. Vale al menos tres dólares y setenta y dos centavos. Hay un maldito fonógrafo. ¿Quién vive en esa casa? Ben Franklin. Disfruto de la luz eléctrica. Y barriletes. Y el sexo con chicas francesas. Lo más valioso de la casa es la cámara de seguridad. ¿Y eso? ¿Pantuflas de piel? Se queda inmóvil frente a la cámara. ¿Y eso? ¿Una guía de televisión? Esta gente no tiene nada. Qué ridículo. ¿Qué tenemos aquí? Piedras para gatos. ¿Se acaba de acomodar los lentes frente a cámara? ¿Qué es eso? ¿Una red de cabello? Amigo. Huele a naftalín aquí. El ladrón al fin encuentra una computadora para robar. Ahora sí, algo para robar. Y mientras se va con la computadora, deja... suficiente evidencia para la policía. Soy artista desde los veinte años. Me tomo mi tiempo aquí. Y nunca estuve tanto tiempo frente a las cámaras. Te diría algo. Aquí no regreso. Claro que no. Mi martillo, martilla. Es bien entrada la noche. Todo está tranquilo en esta tienda de California. Si veamos qué tenemos aquí. ¿Veinticinco? Un dólar. Gracias. Oye, tú. ¡Maldito idiota! ¿Qué haces? Abajo. Abajo, hombre. No estoy bromeando. Abajo. ¿Cuarenta y cinco? Gas pimienta. Sí. Ya. Oye, tú. ¿Me arroja gas y luego lo martilla? Tengo un martillo. Te golpearé. Te martillaré. Mientras el empleado corre por ayuda, el delincuente se sirve lo que quiere. Luego se lleva la caja registradora. Si aprietas un botón, ¿no se abre? ¡Abre la caja! ¿Adivina qué? Esa registradora es dura. ¿Qué sucede, amigo? ¿Qué pasa? ¿Eres estúpido? ¿Qué haces? ¿Estás armándola? Termino en 20 minutos. ¡Abre la idiota! ¡Ábrela! ¡Toma la registradora y corre! ¡Ábrela en casa! ¡Mira fútbol! ¡Organiza una fiesta! ¡Qué demonios! ¡Maldición! Cansado de pegarle a la registradora, el ladrón se va con las manos vacías. Me voy de aquí. No es divertido. ¿Tanto lío y nada de dinero? Al menos llévate goma de mascar cuando te vas. Piénsalo. Martillo es igual a cero dinero. Este hombre, cero dinero. Mac Martillo Hammer, cero dinero. ¡Es el martillo! Estúpido martillo. Debería haber usado una palanca. No incluye baterías. Un hombre mira los artículos en una tienda para adultos en Clearfield, Utah. ¿Tienes los condones Magnum, amigo? ¿Los grandes? ¿No? Unas horas después, regresa usando los mismos pantalones. Y tiene su propio juguete para adultos. Así es, todo adentro. ¡Vamos, mételo todo! ¡Todo adentro! ¡Muévete, vamos! No primas el botón de emergencias, ¡vamos! Piénsalo dos veces antes de robar un lugar que visitaste durante la tarde. Entró allí y dijo... Hola a todos. ¿Hacía frío afuera? Pero el tonto delincuente no solo busca el dinero. ¡Todo en la bolsa, vamos! Dame eso también. El consolador. ¿Qué es eso? ¿Es para el trasero? Siempre soñé con robar una tienda para adultos. Pero este hombre lo está haciendo. Quiero eso puntiagudo. Eso con plumas. ¿Qué es eso? ¿Aceite? ¿Y eso? ¿Usa baterías? La mayoría de los ladrones busca dinero, no aceite ni vibradores. Este ladrón es extraño. ¿Qué hará con los juguetes? No quiero saberlo. Estoy asqueado y defraudado. ¡No te rías! ¡Ponte las esposas con plumas, vamos! Dame el dinero y ponte estas. Eres bonita. ¿Cuál es tu número? Luego la empleada se libera de las esposas. Tenía otro par igual a la venta a un metro. Solo se estiró y agarró las llaves. Está lleno de esposas en esas tiendas. No es que lo sepa porque yo haya ido. No. La empleada llama a la policía. El sospechoso es buscado por robo. ¿No les suena conocido? ¿No han visto a Todd Bridges esposado antes? Quítamelas. A continuación... ¡Llena la bolsa, tonto! Ladrones en Louisville. ¡Necesitas unos golpes! ¿Qué sucede? Y bateadores de Carolina del Sur. Dame todo el dinero. Y luego, limpiamos las calles. ¡Déjala escoba, loca! Además... Todo el dinero de la registradora, ábrela. Más comentarios afilados de nuestras estrellas. ¡Toma, toma, toma! Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. 10. Continuamos con los criminales más tontos del mundo. 10. Uldip y el bate. En el pequeño pueblo de Bethlehem, en Pensilvania, el empleado de la gasolinera, Kuldip Sin y su hermano, fueron robados por el mismo hombre cinco veces en un mes. Nos enloquecieron las últimas tres semanas. Y cuando la persistente amenaza hace su sexta aparición... ¿En qué puedo ayudarte? ¿Adivina quién es? Yo otra vez. Llena la bolsa, tonto. ¡Vamos! Kuldip enloquece y no piensa tolerarlo. ¡Wow! ¡Es un buen... ¡Te daré una golpiza, maldito hijo de perra! ¡Mínalo cómo corre! Kuldip tuvo suficiente. Estaba esperando poder golpear a alguien con el bate. Esto debería aparecer en un programa llamado Cuando los empleados atacan. A continuación, un empleado golpea el cerebro de un ladrón hasta dejarlo como una masa amorfa sangrienta. Este hombre tiene una tolerancia del 7%. Se ríe todo el tiempo con el hermano. Nunca vi gente tan feliz por moler a golpes a alguien con un bate. ¡Vamos! Actúan como si hubieran ganado la serie mundial. Lo golpeé tan fuerte que dijo que... ...no necesitaba más el dinero. ¡Toma! 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 El ladrón es acusado de cuatro robos... ...y se prepara para unas maravillosas vacaciones en prisión. Kuldip es inteligente. Dejó las manchas de sangre en la pared para decirles a los otros ladrones... ...esto le pasó al último ladrón que fue allí. Y ya no está aquí. No hubo más robos. Bien hecho, Kuldip. ¡Sí! ¡Toma! 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 Luz, cámara, cárcel. Los delincuentes astutos saben que elegir un buen blanco es crucial. Los delincuentes idiotas pretenden robar una tienda de cámaras de seguridad. Entra a robar a una tienda de cámaras. ¿No crees que alguna estará encendida? Me detendré aquí y veré qué hay. Hola, esta es una cámara oculta. ¿Qué es esa luz rosa? ¡Es una estupidez! ¡Es una estupidez! ¿Qué dice ahí? ¿Visión nocturna? ¿Qué significa? Tiene una mente brillante. ¡Desarrolló un disfraz! Así es. ¿Qué hay aquí? Otra pequeña cámara. Tiene una luz roja también. Debe ser un modelo nuevo. Caminas hacia la cámara así. ¡Es tu rostro! Otra cámara de alta definición. Hola, me llamo John Smith y estoy aquí para robarte. El disfraz de la camiseta sobre la cabeza no funciona, amigo. Ahora sí, es perfecto. Parece el jorobado de Notre Dame paseando por allí. ¡Las campanas! ¡Deténgan las campanas! ¡Me voy a ir! El debut cinematográfico del delincuente es todo un éxito. En especial para la policía, que lo identifica y lo arresta con facilidad. En la jefatura, otra cámara lo filma. Lo mira directo a la cámara. La primera regla en la televisión es nunca mires a la cámara. Espera, nunca mires a la cámara. Te hace ver estúpido. ¿Qué significa lo estamos filmando? La cuenta final. Es la hora de cierre en Boots & Sonny's, un puesto de salchichas en Carolina del Sur. Un hombre encapuchado entra por la puerta de atrás y le exige al empleado que abra la caja fuerte. Le dije, no sé cómo abrirla. Me contestó, no me importa. Y comenzó a contar, cinco, cuatro, tres. Mientras el empleado luchaba con la combinación, el delincuente luchaba con el conteo. Cinco, cuatro... ¿No sabes contar? Cinco... Cuatro... Tres... ¿Qué viene después? ¿Ese tiene el dos? L-M-N-O-P No cuentes hacia atrás para hacer algo malo porque la gente sabrá cuándo atacarás. ¡Ya lo tengo! Cinco... Dos... No, espera, vamos, cuatro, dos... Sí, ya te atrapé. Ven aquí. ¿Me haces cuenta regresiva? ¿A mí? Ya me calmé, hombre. Ya me calmé. ¿Han visto cómo lo derribó? Es lo mejor que he visto en lucha libre. Ven aquí. Te mataré. Con la ayuda de un compañero, estos héroes de la salchicha reducen al delincuente hasta que llega la policía y felicita al equipo de Boots & Sonny. Buen trabajo, amigos. Buen trabajo. No hay problema. Bien, lo arrestaremos. No es vergonzoso. ¿Boots & Sonny? Parece el nombre de un programa de TV. Esta semana en Boots & Sonny, Boots está enfadado y Sonny está loco. Estoy muy viejo para esto. Con Michael Loftus, ¿cómo Sonny? Ven aquí. Ven aquí. La espada mágica. Gracias, vuelva pronto. Es una típica noche de martes en esta tienda de la Florida. ¿Qué se le ofrece? Unas mentitas, por favor. Pero pronto, las cosas darán un giro peligroso. ¿Algo más, cariño? Todo el dinero de la registradora, ábrela. ¿Robó una tienda con una espada? Mi espada es la mejor y consigo todo el dinero de la tienda. Dame caramelos. ¿Dónde está el escudo, idiota? ¿Tú sabes que todas las espadas vienen con escudo? ¿Ves cuán grande es? Baja eso. Dios mío, ¿no tenías algo más grande en los pantalones para usar? No estoy jugando. Acabo de afilarla. Pero la empleada también tiene algo que decir. ¿Juegas conmigo? No estoy jugando. Allí voy. No andras aquí detrás. ¿Sabes qué? Tengo esto. Esa espada es grande. Sí, ahora pelearemos. ¿Cuántas espadas hay en Florida? ¿Querías mostrarme algo? Mira lo que yo tengo. Mira. Parecía cocodrilo, Dandy. Junior, eso no es una espada. Esto es una espada. Así es la cosa, cariño. La mía es más grande. No es justo. Es una carrera, todo empleado. Espera el momento para usar esto. Debito o crédito. Presiona así. Presiona así. Tengo una espada y pertenece a tu trasero. No dejándose engañar, intenta abrir la registradora él mismo. Vamos, abre la registradora. ¿Te gusta mi espada, hijo? Nos vemos. El espadachín se rinde y se va con las manos vacías. Si uno va a robar con un machete, no te muestres débil con el machete. Sé amenazador. El maldito será derrotado. Toma, toma, toma. Oh, disculpa. A continuación. Uno nunca sabe. Delincuentes idiotas roban boletos de lotería que no ganan. Mira. Probé un premio potencial de un millón de dólares. Además... Debo irme. Pastillas explosivas que no se lavan. No pagues por eso. No sé ni lo que es. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. Yes. Estamos viendo... Los videos más tontos del mundo. Llegó la hora... De conocer a aquel que superó a todos. Sobre todo... A sí mismo. I learned that I can push myself to the limit and keep going. The Hero. La final. Este viernes. Solo por True TV. ¿Y qué le pasó a esa camisa? Una frutilla. Te tienes que cambiar. Aria el líquido. Aria el líquido, solución total. Quita esa mancha difícil en una lavada. Cuando el jabón en polvo no la saca ni en tres. ¡Lo quiero! Ariel, impecable. Ve, hija. Dab preguntó cómo mantenían sus puntas alineadas. Probaron de todo. Productos para peinar, planchita en las puntas. Pero la única solución era cortarse el pelo. Hasta ahora. Nuevo Dab Puntas Reconstruidas. Ahora la que decide cuándo cortarse el pelo, sos vos. No tus puntas abiertas. Ya no lo recuerda. No dejes de cantar. Algunos creen que cantan bien. ¿Cuándo pueden cantar? Pase lo que pase, no dejes de cantar. Killer Karaoke. Los viernes. Solo por True TV. Estamos viendo los videos más tontos del mundo. Continuamos con los criminales más tontos del mundo. Diez. Un poco de suerte. Un hombre entra en una tienda de la Florida. Hola, señor. ¿Puedo ayudarlo? Podría acompañar a mi hija al baño. Sabe, yo soy hombre y sabe... Claro, la acompañaré. No caigas en el viejo truco de acompaña a mi hija al baño. Con la empleada lejos del mostrador, este padre ejemplar decide probar su suerte. Veamos qué tenemos aquí. Robando unos billetes de lotería. Billetes para mí. Hoy me siento con suerte. Uno en un millón. Uno nunca sabe. Lo patético de la situación es que roba algo que quizás no vale nada. Mira. Robé un premio potencial de un millón de dólares. Veamos. ¿No? ¿No? Debo robar tres más. Perdón, señor. No haga eso. Y ella regresa. Bien, iba a comprarlo. Solo le ayudaba. Aquí tiene dos dólares. Quería estos boletos. ¿Cómo está mi hija? ¿Bien? Está bien. ¿Qué hizo? ¿Número uno o número dos? No sé qué hizo el uno o el dos. Bueno, nos vemos. Gracias. Más tarde esa noche, un programa local emite la filmación de seguridad y una ciudadana responsable entrega al padre ladrón. ¿Vio el hombre que llevó a la hija y robó el billete de lotería? Es mi esposo. Imagina a la esposa mirando las noticias. ¿Es una broma? ¿Y usaste la gorra verde? Todos saben que usas una gorra verde. Dame el maldito teléfono. Bueno, el mejor papá del mundo enfrenta cargos por 15 años de prisión por haber probado suerte. Me siento con suerte. Llevar a tu hija al trabajo está bien. Salvo que trabajes en algo que es ilegal. Bueno, cariño. Iremos a la tienda. ¿Tienes ganas de orinar? Aquí tienes agua. Toma toda la botella. ¡Ahora! Es muy adorable. Sí. Bueno, gracias. Olor a mujer. Una tienda en Hemphills, Pensilvania. A una mujer recorre la zona de DVDs. Exposición indecente, dos rehenes, ¿qué más? El raptor, el señor de los anillos, la trilogía, las brujas. ¡Está comprando muchas! ¿Qué más? El amor, la chica de mis sueños. Esta también la llevo. ¿Escuchaste hablar de las descargas ilegales? Luego de llenar la canasta, se dirige a ropa interior femenina. Mira estos hermosos sostenes. Si solo pudiera meter todo esto en el bolso. Todo al bolso, vamos. ¿Esta gente no ve el programa? ¿No saben que hay cámaras en toda la tienda? Quizás debería metérselo todo en el trasero, en lugar de usar el bolso. Tonta. Señora, señora, ¿podemos hablar un minuto? Disculpe. ¿Me muestra su bolso? ¿Por qué me toca? Creo que estuvo robando. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Venga conmigo. ¿Qué le dije? Señora, no se resista. Le dije que no me toque. Señora. Tome esto. Adiós. Ni siquiera me gusta esta tienda. ¿Sabes? Me iré a otra tienda. ¿Tome esto? Adiós. Está usando protección para el mal. Es como usar una pistola eléctrica en Halloween. El video de seguridad ayuda a la policía a encontrar a la mujer unos días después. Es arrestada por ataque y robo. Esta mujer está ahora en la cárcel. Ahora podrá ver todas las películas que quiera. ¡Tome esto! ¡Adiós! Ladrón en colores en Florida. Son las nueve de la mañana y este banco de la Florida abre sus puertas. El primer cliente entra y hace un pedido simple. Esto es un robo. Deme todo el dinero. La cajera pone el dinero en una bolsa. Sin que el ladrón lo note, esconde unos explosivos de tinta roja. El ladrón despistado guarda la bolsa en el bolsillo y se va de compras. ¿Qué tenemos aquí? A una tienda de empeños. Un paquete de cera. ¿Una tienda de empeños? Es como ganar la lotería y decir, compraré una cortadora de césped usada. Cuando uno roba un banco, va y compra drogas. No va de compras. No sabe nada. Pero en medio de las góndolas se termina el tiempo del ladrón. Y la tinta explota. Oh, oh, lo siento. Debo irme. Es una emergencia. Rojo en todos lados. Es hermoso. Parece aerosol rojo saliéndole del trasero. No le preste atención a eso. No sé qué es. Comí comida mexicana. Es como un genio saliendo de la lámpara. Hay gas en esta tienda. Es desagradable. Y el hombre intenta disimularlo, pero es cada vez peor. Incluso saluda a la gente. La gente ni lo mira. Como si fuera normal ver humo rojo saliendo del trasero de alguien. ¿Cuántos delitos se cometen en esta ciudad? Nadie se sorprendió. Déjame pasar, amigo. Tengo un problema. Rápidamente la policía encuentra el rastro y el ladrón es arrestado. El ladrón que echa humo. Buen trabajo, amigo. En un episodio anterior, yo tenía humo rojo saliéndome del trasero. Creo que me mudaré a Oregon. Podría haberlo hecho con la boca. Maravilloso. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Lo siento. Lo lamento, chicos. Qué vergüenza. No puedo creer que lo mencioné. Bueno, continuemos con esto. Muéstrame primero los tuyos. Todo el dinero de la registradora. Vamos a hablar. Hemos visto toda clase de armas en este episodio. Pistolas, espadas y martillos. Pero esta mujer de la Florida les gana a todos. Tengo un arma en el bolsillo. Dame todo el dinero. ¿Tienes un arma? Muéstramela. El hombre quiere ver el arma. No te creo. Sin arma no hay dinero. No tenía arma. Al fin, una delincuente mujer. No puedo mostrarte el arma. La tengo en el bolsillo. Oh, también es tonta. ¿Tienes un arma? Muéstramela. Tengo un arma. Dame el dinero. ¿Perdón? No comprendo lo que dice. De verdad, tengo un arma. Muéstrame el arma. No tengo por qué mostrártela. ¿En serio? Quiero verla. Está en el bolsillo. No tiene cojones, señora. ¿Tú no? Bien, nos vemos luego. Podría haber intentado disimular. Usa el truco del dedo. No sé qué quiere. Encárgate tú. ¿Puedo ayudarla? Le dije que tenía un arma y no me cree. Es triste. Dale el dinero. Dale empleo. Dale una escoba. Si quieres dinero, haz algo. Muéstramela. Está en el bolsillo. Yo tampoco te creo. Se llama actuación. No le creyeron. Tengo un arma. Tengo un arma. Tengo un arma. No. La mujer sale del mismo modo en el que entró, con las manos vacías. ¿Por qué nadie cree que tengo un arma? Rayos. A continuación. Licuado de chocolate. ¿Cómo sacar provecho de un robo a mano armada? Dame el dinero de la registradora. Vamos. Y en este caso, la víctima usa la máscara. No te lleves a Rocky el mapache. Regrésalo. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. 10. Estamos viendo los videos más tontos del mundo. ¿Inventará un nuevo deporte? ¿Tendrá una buena anécdota para sus nietos? ¿O acabará de cara contra la carretera? Despertará a su chica con un tierno beso, una suave caricia o un baño helado. ¿Se hará daño? ¿Se hará mucho daño? ¿O tan solo un rasguño? Top 20. El ranking más increíble de la televisión. Maratón sin pausa. Este sábado. Solo por True TV. ¡Animate! Deja que tu pelo se moje con el sistema de coloración a prueba de agua de Colestone. Su fórmula llena y penetra cada pelo para un color intenso que se quede en tu cabello y no en el agua. Colestone. Color intenso que perdura. Nuevas fragancias. Nuevas historias. Impulse cambió. Descubrilo. Y el hombre siguió la luz. ¿Qué salió a ti, pues? Se olvidó de las tinieblas. ¿Qué pasa? Enterró sus miedos. Te subestimó. Pero tu mejor truco fue hacernos creer que lo que estaba oculto no existía. Hasta ahora. Hoy, un clásico a prueba de balas. Cops. Diversión sin pretextos. Los videos más tontos del mundo. Lo que hace esta gente, no lo ha hecho nadie. Records Guinness. Estamos viendo los videos más tontos del mundo. Continuamos con los criminales más tontos del mundo. 10. Peluca Lampazo. Un hombre armado entra en esta tienda de la Florida y, al parecer, quiere limpiar el lugar. Porque lleva un lampazo en la cabeza. Sí. Hola. El dinero de la caja, por favor. Tengo un lampazo. Amigo, no es broma. Dame el dinero de la registradora. Lo estás haciendo, no veo nada. Vengo a limpiar este lugar. ¿Hablas en serio? ¿En serio? Tienes un lampazo en la cabeza. ¿En serio? ¿Un lampazo? Vete ya, vamos. Vamos. Vamos, amigo. Dame el dinero. ¿No sería gracioso que el empleado lo pusiera patas para arriba y limpiara el piso con él? ¿Sabes quién soy? Claro que no. Tengo un disfraz. Dame el dinero. Sería como si yo entrara a una tienda así. Es hora de robarte. ¿Sabes quién soy? Déjame pensar. ¡Huelo a la bandina! ¡Dame el dinero! No sé qué es peor, el lampazo en la cabeza o los zapatos sin medias. Zapatos sin medias. ¿De qué te ríes? Sí que eres peligroso. Tengo un lampazo en la cabeza. ¡Esto es muy serio! Es difícil robarle a alguien cuando se ríen de ti. Llámame cabeza del lampazo. Cabeza del lampazo Harding. Veo a la gente que traen aquí. No me pondré eso en la cabeza. Buen día. Si ven a este hombre, llamen a las autoridades. Esto, amigo.